¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. A esta hora ya estamos preparados con la información del pronóstico del tiempo. Condiciones de escasa nubosidad durante las últimas horas hacia el norte y el noroeste del territorio nacional asociado a sistemas de altas presiones, mientras que en el noreste del país algunos bancos de nubosidad media y alta han estado generando un cielo medio nublado durante esta mañana. Condiciones que rápidamente van a ir desapareciendo y es que ya por la tarde esperamos un cielo completamente soleado. Podemos observar que el frente frío que atravesó el norte y noreste del país en días anteriores ahora cruza el Golfo de México y al combinarse con humedad precisamente el Golfo ha estado generando condiciones de nubosidad y lluvia hacia el oriente y hacia el sureste del territorio nacional. Además, viento proveniente del norte. También observamos una de las ramas de la corriente en chorro que ingresa precisamente desde el Pacífico y que ha estado generando condiciones de nubosidad hacia el occidente, hacia algunos puntos del sur del país, pero sobre todo hacia el centro del territorio nacional, donde por cierto el día de hoy está latente la probabilidad de lluvia, sobre todo para la Ciudad de México hay que tomarlo en cuenta. Es lluvia de manera ligera, de manera ocasional, en general va a estar dominando un cielo medio nublado, la temperatura rápidamente va a ir en incremento y ya por la tarde vamos a estar alcanzando hasta los 22 grados centígrados, 7,22 los valores para el miércoles, 7,23 para el jueves, medio nublado, parcialmente soleado para este próximo viernes. Mientras que en la Sultana del Norte, 19 será el valor máximo a alcanzar durante el día de hoy. Pero por lo pronto, si usted va a salir durante esta mañana, hay que tomar en cuenta las bajas temperaturas, cerca de los 8 o 9 grados centígrados, cielo completamente soleado para el día de hoy, un ambiente seco, medio nublado para el día de mañana. Si acaso ya durante la tarde o durante la noche del miércoles la probabilidad de lluvia de manera ligera y de manera ocasional está latente, hay que tomarlo en cuenta. 10,20 los valores que esperamos, mientras que para jueves y viernes, viento proveniente del norte comienza a soplar, nos anuncia la llegada de otro frente frío que va a estar generando nuevamente un descenso importante en los valores. Mínimas en los 9 y máximas que si acaso van a estar alcanzando los 13 o los 14 grados centígrados. Condiciones de cielo completamente cerrado, alta probabilidad de lluvia, aunque esta va a ser de manera ligera, de manera ocasional. 11,26 en la Perla Tapatía para el día de hoy, cielo medio nublado, parcialmente soleado, igual para el miércoles, para el jueves y para el viernes, con temperaturas muy estables, mínimas en los 11 grados y máximas alrededor de los 25 o de los 26 grados centígrados. Pasamos ahora al pronóstico para el centro del país, donde en algunos puntos esperamos un cielo medio nublado o parcialmente soleado. Temperaturas frías durante esta mañana, al menos en Querétaro y en Morelia, valores cerca de los 5 o 6 grados, por la tarde vamos a estar alcanzando 22, 5,16 en el área de Tlaxcala, 9,24 para Oaxaca, cielo medio nublado, igual para Cuernavaca, 12 a la mínima. Por la tarde los valores se recuperan para alcanzar hasta los 26 o 27 grados. Soleado en Huatulco y en Acapulco, temperaturas cálidas, valores que van a estar alcanzando hasta los 32 o 33 grados ya durante la tarde. Medio nublado en el área de Ixtapa, 23,34 los valores, igual para el área de Manzanillo. Las lluvias que observamos aquí en pantalla son de manera muy aislada y sobre todo ya durante las últimas horas de la tarde, o bien en el transcurso de la noche. 7,24 en el área de León, el día de hoy latente la probabilidad de precipitación, aunque está igual de manera ligera, de manera ocasional. 7,24 los valores para el miércoles, igual para el jueves, lluvia de manera muy ligera durante los próximos días. En el área de Puebla, cielo medio nublado, parcialmente soleado, temperaturas frías durante esta mañana, ya por la tarde vamos a estar alcanzando hasta los 20 o 21. Y hablando de temperaturas frías, sin duda alguna hay que hacer hincapié en el área de Toluca, donde esperamos temperaturas cerca de los 3, 4 grados, aunque ya por la tarde los termómetros van a estar alcanzando alrededor de los 21, 22. Medio nublado, la probabilidad de precipitación de manera ligera y de manera ocasional está latente, igual para miércoles y también para este próximo jueves, hay que tomarlo en cuenta. 7,19 en el área de Pachuca, también la probabilidad de lluvia de manera ligera y de manera ocasional está latente. Cielo medio nublado, igual para el miércoles, para el jueves mínimas en los 7 grados. Y máximas que van a estar alcanzando cerca de los 19 o 20 grados centígrados. Ahora pasamos al pronóstico para el noreste del país. Y es que el día de hoy esperamos un ambiente seco. Cielo medio nublado durante esta mañana, pero ya por la tarde, importantes lapsos de sol. Descartamos la probabilidad de lluvia, al menos para este martes. Temperaturas frías durante esta mañana, cerca de los 4 o 5 grados. Sobre todo a lo largo de la zona fronteriza del estado de Tamaulipas, en Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros. Por la tarde estaremos alcanzando alrededor de los 18 o 20. 9,20 para Ciudad Victoria, 16,23 en el área de Tampico. Y por supuesto también para el área de la pesca y de San Fernando. Esperamos temperaturas cerca de los 20 grados ya en el transcurso de la tarde. En la información hasta el momento me dio gusto saludarlos. Quédense bien informado aquí en Milenio Televisión y que tengan un excelente martes.